Presentado por GT Arcade y GT Arcade Creator Team Muy buenos días amigos míos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Science and Awakening Les habla Zupan Akax, estamos en el servidor oriental porque vamos a ver PvP en Hamir de la temporada número 54 de este servidor Se ha utilizado Radamante y Sangriento en una sola batalla, ¿ok? Pero recuerden, las batallas del Hamir chino no se juegan la mayoría, no se juega en vivo Entonces no sabemos exactamente la cantidad de uso que le dan al personaje Solamente les puedo mostrar en dónde se ve, porque además hay algunas peleas que no podemos ver, ¿no? Por ejemplo, no se jugó la de Cielo Estrellado, alta ballena reconocida cuenta del servidor chino Tampoco se jugó la de la china dramática, que es la archienemiga en este Hamir de Cielo Estrellado En el Hamir pasado ella le ganó a Cielo Estrellado, así que vamos a ver qué sucede en este Hamir El que sí jugó fue el niño chino Y en su última batalla tuvo un enfrentamiento contra Radamante y Sangriento Vamos a ver esta pelea y después vamos a ver otras en donde hay otros personajes bastante interesantes Pero en principio, este es el Odiseo Renacido que está utilizando esta cuenta 1-5-5-5 con una buena cantidad de velocidad Puede ir más rápido, de hecho La Emperatriz Serafina, rápida pero con fucsia Thanatos, Renacido seguramente, exacto Totalmente a 5, vamos a ver cuánta perforación de defensa física tiene este Thanatos 1.302 puntos, ok Atención, lo vamos a comparar con el Thanatos de la cuenta rival El Oneiros que viene también de Manual con fucsia en el central, bien armado El amigo Albafica de Pisces con fucsia en el central, totalmente armado Mucho aguante Y la Reina del Inframundo también con mucho aguante y fucsia en el central Bueno, es un team de tanques, ya ustedes saben cómo es Este señor, el rival, trajo Saga Sapuri rápido con Mandala en el central Thanatos, Renacido seguramente, efectivamente También rápido, tiene un poquito menos de vida, creo que tiene más o menos el mismo ataque Y tiene un poquito más de perforación de defensa física que el Thanatos rival Está Manigoldo, atención, bastante agresivo, con serpiente de dos cuernos, lento Muy bien, me gusta, me gusta esta stage Docodivino, no tan rápido Portador de la A del Pantano, de hecho tiene perlas de naga Taurodivino, tampoco rápido Supremamente bien armado en términos de libro Y bueno, una cantidad de vida y perforación interesante Y finalmente tenemos a Radamanti Sangriento Con 1510 puntos de perforación de defensa física Bueno, nada, de manual Cosmos, realmente de manual y totalmente a 5 Vamos a ver entonces qué sucedió aquí Vamos a la batalla Tenemos entonces el equipo de tanques acá abajo en el lado azul El equipo de Radamanti Sangriento en el lado rojo Arranca entonces Odiseo con un doble secreto Probablemente una cureta Y quizás un rebote de daño Pasan a esconder a un personaje Veamos aquí rápidamente quién fue Radamanti Sangriento por parte del equipo rojo Mientras abre la otra dimensión Y cae la Galaxian Explosion de Saga Sapuri Lo esconden para que no lo puedan ni nulificar ni marcar con Thanatos Bueno, aquí hizo una serie de básicos el equipo azul Con Serafina, Thanatos y Oneiros Quedando marcado por el sueño Tanto Thanatos como Saga Sapuri Bueno, Oneiros le pegó directamente a Thanatos Por eso lo nulificó Está ya el Thanatos del lado azul Ahora está ya el Thanatos del lado rojo Que tiene marcado a su archienemigo Oneiros El oleaje de la Emperatriz se hace sentir Deja congelado a Manigoldo Que no se pudo activar F y a Thanatos Buffean a Radamanti Sangriento Mientras que el Toro Divino Ladrón de los Siete Mares Le saca el alma a el amigo Odiseo Turno de Radamanti Sangriento Gran Caución Ok Se carga ahí con una Gran Caución y un básico El alma de Odiseo Que regresa de su modo de recuperación aquí en Ronda 2 Pone un secreto más básico Recibe unos contraataques ahí del toro Mientras que Oneiros marca de nuevo a Saga Sapuri Se activa la cureta de Odiseo Oneiros pega el sueño Rompe el sueño onírico realmente Y hace una muy buena cantidad de daño Mientras que la Emperatriz Era fina aliada Pone Mar de Coral Aquí es donde creo que se le pica bastante Al equipo rojo Porque recibió muchísimo daño No pudo activar a Manigoldo Y ahora con toda esta defensa Y tanquedad que tiene Y de bufeo con Albafica Bueno ahí está Oneiros realmente se lleva la partida Matando ahí al amigo Radamanti Sangriento Bueno aquí vemos la mayoría del daño Efectivamente se la lleva Oneiros Ok Vamos a ver entonces otras peleitas Turno de Manigoldo Renacido Que ganó en este primer round Acompañado de esta Atena Bastante rápida Con Iris en el central Saga Sapuri Que trae Iris también en el central Bastante veloz El amigo Dektor Renacido Bastante bien armado Con Iris en el central Así que ya llevamos tres en este equipo Doko Divino Portador del Hada del Pantano También rápido Atención Saga normalito de toda la vida O sea Esto es algo que no sé Bueno Cosa de los chinos Pero me contentan Poder ver estas cosas 1496 puntos de perforación De defensa cósmica Utilizando cielo y tierra En el cosmos central Y acompañado finalmente De Manigoldo Con Libro de los muertos En el central Bueno todo Tech muchachos Nada más Tech Que esto en esta partida Se van a enfrentar A un equipo De Sasha Portadora del Hada del Pantano La amiga Saori Renacida Con Muérdago En el central Lune Balrog Renacido Con El Fodo del Viento En el central El amigo Albafica De Bufeador Con Jacinto La Emperatricera Fina Atención Con el nuevo Cosmo Rojo El Barroco De los Cósmicos Aquí podemos ver Entonces Los subatributos Finales De este Cosmo Miren Que no había podido Mostrar uno Todavía Yo no he conseguido uno Así que Aquí lo tenemos Lo tiene de bastante Status hit Esta muchachita Vamos a ver cuánto tiene En total 106 puntos Pero bueno Ya saben Cuando salga ese Cosmo Va a ser el predilecto Para nuestros atacantes cósmicos Y finalmente La Reina del Inframundo Tanque Con Fucsia O sea Es un equipo De tanques De bufiadores Contra este equipo De saga Renacido Impresionante A ver Vamos a ver Cómo fue esto Inesperado No me había percatado Que era Saga Yo ya había visto La alineación Pero no Te dije Bueno Es canon Algo así Pensé Entonces tenemos Doble Saga Doble Cáncer Y Do con Thundercat Bueno Athena Que abre el Reino de Amor y Paz Por parte del equipo azul Le sigue Sasha Por parte del equipo rojo Abriendo el encantamiento Saga Sapuri Lanza la otra dimensión Seguida de la Galaxian Explosion Por parte del equipo azul Turno de Dektor Renacido Que pone preguntas Sobre Sasha Lanza los Sharabada De manera pasiva Por su renacida Bufean a Saga Renacido Que lanza La Galaxian Explosion Haciendo Una gran cantidad De daño Matando a Persephone Y ahora Manigoldo Le sigue Con un fogonazo azul Destruyendo Todo lo que quedaba Del equipo rival Solamente se salva Albafica Por la pasiva Antimuerte Pero aquí termina Concediendo El equipo rojo Increíble Muchachos Se lleva la mayoría Del daño Saga Sapuri Por la transmisión De daño Pero bueno Está cerca ahí Manigoldo Y Saga Renacido Nada Para volverse loco Con esto Ok Vamos a otra batalla Porque este chinito Este chinito No anda con cuentos Saben Este chinito Trajo todo Todo Lo que pasa es que no me acuerdo Cual carajo de cuenta era Ajá A ver Mira En la segunda batalla Dijo Vengo con un brillo Pero Nada Loco A ver Tenemos Artemisa Que no se por qué carajo No se carga Esta Artemisa Rápida Con corona Dorada Tenemos a Shaina Rápida Seguramente Para Reacelerar El equipo Así se mueve Rápidamente Shihima Que curiosamente Está utilizando Jacinto Y no un cosmo Destructor Como elfo de sangre Que suele verse Con ese cosmo En estos equipos De brillo Le sigue Suikyo Con el nuevo Barroco No se el nombre Específico Que le van a poner Medallita Medallita Cósmica Le podemos decir Tiene Shura Divino Con Fuego de cristal En los azules Y tenemos Atención Yusuriha Que le quitó Los cosmos Pero bueno Ahí seguramente En la pelea Vamos a ver Que cosmos Central tiene El rival En esta ocasión Trajo Atena Rápida Trajo A Saga Sapuri Con Decelerador Trajo A Shion Sapuri Portador De la Hada Del pantano Trajo A Thanatos Un Thanatos De 1081 puntos De perforación De defensa Física Con Fucsia En el central Manigoldo También Con Fucsia En el central Y Medallita Cósmica O El barroco Cósmico Y tenemos También A Camus Divino También Muy Agresivo Pero con Una Tech Árbol De Resurrección En el central Para darle Ese Aurora Execution En dado caso De que se active El cosmos Bueno Vamos a ver Que tal le fue A este equipo Que puede luchar Contra un equipo De brillo Este equipo De este Camus Divino Tiene para reflejar Una buena cantidad De daño Tenemos entonces El ultra brillo O el brillo Del lado azul Porque no es ultra brillo No trae a Sasha Se activó Artemisa Se activó Shaina Básicos Básicos Shihima Asistido Todo el tiempo Por Yuzuriha No me he fijado El cosmos Central Elfo de sangre Tenía Yuzuriha Entonces Bien Ahora le toca El turno A Suikyo Se están Enfocando En Thanatos Que está Ya una vez Se cura Bastante Yuzuriha Está a punto De dejar En coma A Atena De hecho Lo hace La deja En modo Fantasma Con ese Último Ataque En área Y Suikyo Termina Matando También A Saga Sapuri O sea Que se acaba La transmisión De daño Por parte Del equipo Azul Y ya Casi Casi Que pierde A Thanatos Atena Que abre El reino Amor Y paz Pero Thanatos Se despide Con este Sasa Sasa De Shura Divino Ahora se Enfocan En Manigoldo Que también Está recibiendo Una buena Cantidad De daño Muchachos Creo Que no va A sobrevivir Mucho Tiempo Aunque Bueno Le ponen El escudo De Shion Sapuri Eso lo va a ayudar Un ratito Y viene ahora Yuzuriha No Yuzuriha Le quitó Los hielos A Artemisa Mientras que Camus Divino Lanzó La Aurora Execution Matando A Shaina Artemisa Rebobina A Camus Divino Quita El ataúd De hielo Shihima La está pasando Mal Suikyo Va contra El escudo De Shion Sapuri Que tiene Manigoldo Lo va A dejar Malherido Asistido Por Yuzuriha De hecho Lo mata Suikyo Yuzuriha Que le sigue pegando El fantasma Yuzuriha Y bueno Termina concediendo El equipo rojo Se lleva la mayoría Del daño acá Atención Suikyo Seguido Por Yuzuriha 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 Es tremenda Esta muchacha La verdad que sí Bueno Vámonos A una última pelea Porque Repito Este chino No anda con cuentos Y se trajo En la última batalla Un gestal De Sagitario Obviamente Acelerado Por este señor Deuteros de Géminis Que aquí no tiene Cosmos Pero seguramente Lo llevaba Bastante rápido Canon de Géminis Renacido También con una buena velocidad Tenemos a Shion Sapuri Portador del Hada del Pantano También renacido Tenemos a Thanatos renacido Con Serpiente de dos cuernos 1.007 puntos No perdón Eso no Eso es el crítico 1.371 puntos De perforación De defensa física Tenemos Oneiros También con 1.400 puntos De perforación De defensa física Un poco más de manual Con fucción En el central Y tenemos Finalmente Al amigo Gestal de Sagitario Que le quitaron Los cosmos Pero así Sin cosmos Tiene 747 puntos De perforación De defensa física Imagino que le puso Cielo y tierra El rival repitió El equipo De Atena Con Thanatos Manigoldo Y Camus Divino Vamos a ver Que tal le fue acá A mi amigo Personal Gestal Uno de mis personajes Favoritos del juego No lo uso mucho En global Pero en la china Lo uso con cierta frecuencia Aunque El equipo azul El equipo vencedor Va a traer Un canon De sombrero Debería perder Automáticamente Solo por eso Rendirse Si tiene dignidad Pero bueno No El va a acelerar A Gestal de Sagitario Totalmente cargado De flechas Que lanza La poderosísima Flecha De Atena Sobre Saga Sapuri Tiene elfo de sangre En el central Atención Mata Saga Sapuri Y algunos flechazos Van hacia Atena Y a Shion Sapuri Queda parcialmente Congelado allí Por Camus Divino Para la siguiente ronda Turno de canon De Géminis Con sombrero El equipo rojo Activo Atena Y escondió a Thanatos Entonces canon De sombrero Se va contra Shion Sapuri Protegen a Oneiros Protegen a Manigoldo Marcan a Manigoldo Con Thanatos Mientras que el Thanatos De Manigoldo Marca a Shion Sapuri Y estalla Ok Manigoldo abre su campo De almas Thanatos Del lado azul Estalla también Recibe un buen reflejo De daño allí Oneiros marca Activamente a Manigoldo Pasivamente a Shion Sapuri Que llega en modo Fantasma Camus Divino Lanza su Aurora Execution Definitiva Haciendo una buena Cantidad de daño Recibiendo unos flechazos De Gestalt Que queda congelado Aquí en inicio de ronda Dos Mientras que Atena Ejecuta A De No A quien ejecutó Atena aquí A Thanatos Ok No reconocía ese Thanatos Porque tiene la skin De mayordomo Y Canon de sombrero Lanzó sus planetazos Sobre Manigoldo Mientras que el Thanatos Chévere Bien vestido Lanza su Explosión Pero es marcado Por Oneiros Quien se transforma Lanza el oráculo Del guardián Rompiendo el sueño onírico Se muere Thanatos y Manigoldo Y solamente queda Camus Divino Para Tratar de rebotar Todo este daño Pero bueno Ese Oneiros Está protegido Por Shion Zapuri Y aunque Camus Divino Mata a Canon Y a Gestalt Oneiros Está indegne Ambos Shion Zapuris En fantasma Y termina concediendo Aquí el equipo rojo Que igual Se digamos Dio a la cara ¿No? O sea Un equipo que Pudo ahí luchar Aunque se lleva La mayoría del daño Mi archienemigo Canon de sombrero Guácala Pero bueno Esto es Amir Muchachos Así son las cosas Ramamentis empezó Con el pie izquierdo Vamos a ver Que pasa Más adelante Igual no creo Que haya empezado mal Simplemente que le tocó Un equipo complicado Y de hecho Él hizo lo que tenía que hacer En mi opinión Pero bueno Nada La gente dirá Que no sirve para nada Porque mira Como perdió en Amir Espero que este video Si les ha gustado Me pueden regalar un like Lo pueden compartir Con sus grupos y legiones No se olviden de suscribir Así vamos creciendo También puedes ir a mi tienda De GT Arcade Que tiene paquetes interesantes Para tu cuenta de Global Nos vemos en un próximo video No se olviden de suscribirse No se olviden de suscribirse